Muchas gracias, pues estamos esta mañana aquí en este poblado de La Rachita en un acto con Iberdrola, al que quiero agradecer estrechamente la colaboración que siempre ha tenido con la Consejería de Educación en estos proyectos tan importantes como es la inversión lingüística. Desde el año 2016 tenemos un convenio entre la Consejería de Educación en la Junta de Castellón y Iberdrola, donde alumnos, en este caso de secundaria, en cursos intensivos, pues hacen un curso de inversión lingüística. Dentro de esta colaboración público-privada, tan importante como es en el ámbito educativo. Para la Consejería de Educación, todo lo relacionado con el idioma, la inversión lingüística, el aprendizaje del idioma, la lectoescritura, el inglés, es uno de los objetivos prioritarios también, conocer un segundo idioma o un tercer idioma, en este caso en inglés. Por tanto, quiero agradecer estrechamente esa colaboración. Hoy se entregan diplomas de los alumnos que han terminado el primer curso de inversión lingüística, en total van a ser 40, los alumnos de secundaria que están aquí formándose en intensivo, haciendo también actividades lúdicas que también les permite enriquecerse desde el punto de vista lingüístico y también añadir que desde el año 2020 tenemos también un convenio de colaboración con Iberdrola para la formación de los profesores. Por tanto, es un ámbito completo que se conlleva tanto en la parte del alumnado como en la parte de la formación del alumnado. Por tanto, en primer lugar, agradecer la colaboración público-privada y la estrecha colaboración que tenemos con Iberdrola. Gracias. Gracias. Gracias.